...policías y cerca de 60 fiscales iniciaron la operación Palkiria 2. En el marco de esta operación se allanaron cerca de 36 inmuebles y se detuvieron a cinco personas. Una de ellas sería el segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño del inmueble de Zarratea, pero está no habido. Y ya lleva varios días en esa condición. Este caso se trata de los asesores en la sombra. Este es el nombre que la Fiscalía le ha colocado a un grupo de personas, seis personas, que se habrían beneficiado del Estado de contrataciones públicas en un modus operandi bastante simple. Bastante simple, pero no por eso menos delincuencial. Primero financiando la campaña de la segunda vuelta del presidente Pedro Castillo, luego copando las instituciones públicas para generar estos activos ilegales, luego ya viene la ejecución en realidad con las contrataciones públicas, y claro, luego hay que esconder las evidencias, ¿no? Eso también lo ha detallado. ¿Cómo es que han tratado de borrar todas las evidencias en el seno de esta organización criminal? Y parte de ello también ha sido el reclutamiento de representantes del Poder Legislativo, los llamados niños. Las casas de estos congresistas también fueron allanadas. Una de las casas también en las que se incautaron algunos bienes fue la de la hermana del presidente Castillo. Ahí se encontraba lamentablemente la madre. El presidente, con razón, preocupado por su madre, pues levantó su voz de protesta. Pero vamos, esto lo hemos visto también en otros casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, sucedió con Ollanta Humala y Nadine Heredia, y lamentablemente nos lamentamos en ese momento por las hijas, al igual que las hijas de Keiko Fujimori cuando ella fue a prisión preventiva. Lamentablemente son daños colaterales que tenemos que respetar, por supuesto, el drama de la familia, sin duda. Pero aquí la justicia no debería tener miramientos. Esto es lo que se ha ejecutado durante toda la mañana y finalmente ocurrió lo que ya se había anunciado en los últimos días, que la fiscal de la Nación iba a presentar esta denuncia constitucional contra el presidente Castillo ante el Congreso de la República. Se espera que haya una conferencia de prensa de parte de miembros del Consejo de Ministros. En realidad, esto había sido anunciado y se pensaba que la prensa, por supuesto, los medios de comunicación iban a acudir, pero entiendo que solo se ha citado a la prensa extranjera. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en la mañana en un caso realmente complejo que tiene muchas implicancias políticas y legales. En principio, vamos a empezar por el final, ¿no? En esta denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación. Para ello, conversaremos con Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Mesía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ya ha colocado todo el marco, entonces, de esta situación, porque hay que poner en contexto. Yo quisiera preguntarle, a propósito de lo que han dicho los abogados del presidente Castillo, que esta es una vulneración de sus derechos, es decir, la presentación de la denuncia constitucional y que a su vez se está violando la Constitución. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en términos generales, está claro que está en evidencia que la fiscal de la Nación investigara al presidente de la República y lo está haciendo y ha decidido denunciarlo constitucionalmente después de la recopilación de lo que ella considera que son testimonios, pruebas y datos objetivos. Lo que digan los abogados es lo que, digamos, es un juicio de valor que se tendrá que demostrar en el propio proceso judicial. Luego de haber escuchado el discurso de la fiscal de la Nación o su mensaje al país, queda claro que lo que ella pretende mediante esta denuncia constitucional es que el Congreso de la República evalúe los hechos para determinar, desde mi punto de vista, si son suficientes para proceder a declarar la vacancia del presidente, sacarlo del cargo a fin de que pueda defenderse como un ciudadano más, digamos, en el Poder Judicial. Porque la figura del antejuicio, o sea, la denuncia por delitos y la denuncia por infracciones a la Constitución, que es otra cosa distinta, desde mi punto de vista, no corresponden aquí porque el presidente está inmunizado en virtud del artículo 117 de la Constitución. Pero eso no es óbvio para que el Parlamento evalúe las denuncias que ha presentado la fiscal de la Nación, evalúe las pruebas y desde un punto de vista absolutamente político, porque no puede ser de otra manera en el Congreso, es que éste llega a la conclusión de que los datos son ciertos, son objetivos, son manifiestamente evidentes y que lo único que queda es llegar a la conclusión que el presidente de la República ha caído en la causal de incapacidad moral permanente. Pero, doctor Mesía, finalmente va a depender de la voluntad de los miembros y sus intenciones políticas, me refiero de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Qué pasaría si esta denuncia procede? Bueno, lo que pasa es que cuando el procedimiento de la invacancia presidencial no necesariamente tiene que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o sea, pasa, pero no sigue el mismo procedimiento que sigue la infracción constitucional y el llamado ante juicio. Es más rápido. De acuerdo, pero a ver, hasta hace algunas horas, porque aquí en el Perú todos los días cambia la situación, no se tenían los votos para una vacancia. Y por eso es que algunos miembros de la oposición habían inclusive presentado denuncias contra el presidente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no?, por traición a la patria, por ejemplo, ¿no?, que algunos indicaban que no tenían ni pies ni cabeza, pero y porque respondía a las exigencias del artículo 117. Claramente, lo que está presentando la fiscal de la Nación no responde a esos requisitos. Por eso yo le pregunto si finalmente todo se trata de votos dentro de la Subcomisión y en el Pleno también, ¿qué es lo que pasaría si finalmente se acepta la denuncia y se procesa en el seno de la Subcomisión? Bueno, la fiscal ha acusado al presidente por delitos en el ejercicio de la función. Eso técnicamente recibe el nombre del antejuicio. El presidente no puede ser acusado durante su mandato mientras que el Parlamento no lo levante el fuero. Así tal como está la denuncia, el presidente no podría ser separado del cargo porque el artículo 117 de mi punto de vista es muy claro. Lo que puede suceder es que el Congreso llegue a la conclusión de que la denuncia de la fiscal es tan pero tan evidente que coloca al presidente de la República fuera del tablero jurídico, fuera de la capacidad para seguir gobernando y ese es un acto absolutamente discrecional. Efectivamente se van a necesitar 87 votos, ¿cómo no? No, pero las circunstancias desde mi punto de vista han cambiado y cada vez la situación jurídica y legal del presidente de la República se complica porque están acusados, investigados, sus familiares más cercanos y ahora o el día de hoy han sido puestos en detención preliminar la mayoría de sus asesores, o sea de su entorno. Sí, y cree usted, en esta denuncia también se incluye a los congresistas de Acción Popular llamados los niños, ¿no? Y no sabemos cuál va a ser el destino de ellos, pero sin duda es una posición de jaque, ¿verdad? Para ellos. ¿Cree usted que esto, digamos, cambie el equilibrio de poder dentro del Congreso? Yo creo que sí. Sí, incluso, por ejemplo, la congresista Sigrid Bazán ha sido entrevistada en la mañana, ella ha votado dos veces en contra de la vacancia presidencial, pero hoy en la mañana ha dicho que si hay el evento de juicio, ella votaría por la vacancia presidencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que van avanzando las investigaciones, en la medida en que siguen apareciendo colaboradores eficaces y en la medida en que prácticamente el presidente ha quedado cercado, ¿no? Porque, digamos, el mensaje es claro, mira, todo tu entorno está detenido, solo faltas tú, pero contigo no puedo hacer nada porque la Constitución no lo permite, salvo que el Congreso de la República declare que has caído en una incapacidad permanente y aplique el artículo 113 de la Constitución. Y el mensaje de la Fiscalía de la Nación me parece que va en ese sentido, porque le está diciendo en su mensaje al Congreso de la República, he puesto a disposición de ustedes la cabeza del presidente, vean si lo salvan o si de una vez hagan lo que tengan que hacer. Muchísimas gracias, doctor Carlos Mesía, por esta explicación. Nos quedamos con esta idea, entonces, que no procedería a esa denuncia constitucional porque no responde a los requisitos establecidos por la Constitución. Es una opinión, vamos a explorar otras. En estos momentos el presidente se encuentra en Palacio de Gobierno, está en un evento y probablemente él se dirija a las personas a las que ha citado en este evento en Palacio. Pero Helen Menís nos cuenta sobre la conferencia de prensa que darán en breve algunos ministros de Estado. Helen. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes, directo, en directo. Así es, ya finalmente se nos ha permitido el ingreso a la sala donde se va a dar inicio de esta conferencia de prensa que se había anunciado, que sería a las seis de la tarde. Y nos encontramos ahora posicionados. Ya se encuentra también la mesa respectiva donde van a estar los ministros presentes en esta conferencia de prensa. Se observa también algunos letreros, por ejemplo, el nombre del premier Aníbal Torres, también el ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, el ministro de Educación Rosendo Serna, y también lo acompañan en la mesa el canciller César Landa, el ministro del Interior Félix Chero y el ministro de Trabajo Alejandro Salas. Los demás ministros tienen su posición solo en sillas posterior a ellos y justamente aún no se ha acercado todavía personal de prensa para que nos dé más detalles de a qué hora finalmente se dé inicio. Lo que sí es que esto se había anunciado, Mabel, solamente para los medios extranjeros y finalmente a último momento se nos dio acceso al Palacio de Gobierno y pues ahora, digamos, se ha prácticamente duplicado el número de medios de comunicación que se encuentran acá en la sala Tupac Amaru para dar inicio a la conferencia de prensa. No sabemos aún si se les va a permitir hacer preguntas a los medios de comunicación porque normalmente se nos permite, digamos, hacer un sorteo y de acuerdo a eso poder definir finalmente quiénes van a ser los medios de comunicación. Se le ha hecho la consulta justamente al personal de prensa de Palacio de Gobierno para ver cómo va a ser ahora este proceso y nos mencionan que no tienen todavía información porque en un inicio ellos tenían conocimiento que esta conferencia solo era para medios extranjeros. Entonces aún hay esa polémica por si debíamos entrar o no nosotros a la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Aún se están definiendo detalles, acomodando las sillas, viendo los nombres de quienes van a estar presentes. Justamente acaba de ingresar una señorita que está acomodando los nombres en las sillas respectivas de cada asiento donde van a estar los ministros presentes para responder los temas que han estado hoy marcando la agenda política sobre los allanamientos, las detenciones y las diligencias en torno a los involucrados por la presunta organización criminal de los asesores en la sombra. Directo en directo, RPP Noticias. Helen, en cualquier momento entonces que inicie esta conferencia nos contactamos contigo. Continuamos aquí en estudio con César Azabache, ex procurador anticorrupción. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Viendo el detalle de lo que acaba de decir la fiscal de la Nación, argumentando esta denuncia constitucional presentada ante el Congreso de la República contra el presidente Castillo, ella ha mencionado los tratados internacionales de lucha anticorrupción. Me imagino que para presentar este documento ha habido un análisis previo bastante fino. Imaginemos que sí, además de largo, de varias maneras este acto cierra un ciclo de preparación bastante intenso. Mi impresión es que las últimas diligencias de esta madrugada de alguna manera ponen en escena la intensidad de estos debates y el alcance que tienen. Creo, sin embargo, que los tratados anticorrupción en esta escena en particular lo que forman es una referencia a los principios que no hemos estado considerando en el modo de actuar en estos temas y que ahora deben ser tomados en cuenta. Muy importante la cita porque hay que notar, no tenemos antecedentes sobre casos de este tipo. Es el primer presidente de la República sujeto a investigación y la primera vez que bajó esa investigación se llega a la escena de presentar cargos ante el Congreso. Entonces, todo se está construyendo en el momento. La tensión que se ha acumulado es además tan intensa que incluso entre expertos, penalistas y constitucionalistas, hay una diáspora de opiniones sobre las alternativas que pueden describir lo que pase en adelante. Mi impresión es que este no es un escenario binario, no es un escenario que se resuelva en un solo acto en el que se va o se queda. Entramos, tengo la impresión más bien, a un proceso muy tenso en el que va a haber muchas cosas que resolver y podemos, por supuesto, ir paso por paso en lo que viene ahora a continuación, ¿verdad? En lo que, en pocas palabras, la Fiscalía de la Nación le está exigiendo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y bien lo ha dicho, ahora el destino del presidente está en manos exclusivamente del Congreso de la República porque prácticamente nos está diciendo que ella más ya no puede hacer, hasta aquí llega. Está pidiéndoles un análisis fino y mucho criterio. ¿Por qué existe este artículo 117 que solamente permite que se le denuncie al presidente por tradición a la patria, por impedir las elecciones y por disolver el Congreso de la República? Pero vamos, nos planteamos esta situación tipo, ¿no? Un presidente que comete un delito flagrante, entonces no puede ir a prisión, no puede comparecer ante la justicia porque tenemos estas limitaciones constitucionales. A ver, llegamos hasta aquí porque en todo este año desde que comenzaron las crisis derivadas del hallazgo de Zarratea como punto de referencia, el Congreso decidió no hacer nada. Las propuestas para modificar la Constitución, no solo para Castillo, sino para ponerla al día en lo que se refiere a la responsabilidad de un presidente por actos de corrupción, las propuestas para modificar las reglas del Código Procesal Penal para estos fines han abundado. El Congreso ha decidido no discutir ninguna en todo el año. En consecuencia, la investigación contra Castillo ha comenzado por decisión de la Fiscalía de la Nación, por autorización de la Corte Suprema, pero sin reglas claras. Aquí es donde creo que está la clave. Mi impresión es que la Fiscalía de la Nación no se ha sentido cómoda con el ambiente institucional que le dan los protocolos que tiene a su disposición, los de la llamada investigación preparatoria. Para entendernos, en el lenguaje de quienes trabajamos con procedimientos penales, la investigación preparatoria corresponde al comienzo de un caso penal. Cuando una Fiscalía tiene un caso que merece ser tomado en serio, un caso en forma pasa a otra estación que se llama investigación preparatoria. Ya no preliminar, que es la primera, sino preparatoria. Y ahí la diferencia es muy importante, porque en esa segunda etapa, la preparatoria, la Fiscalía tiene indiscutiblemente y sin necesidad de ningún esfuerzo teórico, ahí le expresa, acceso a un juez. Bueno, me queda claro que aquí hemos llegado porque la Fiscalía de la Nación no se ha sentido cómoda en la investigación preliminar para poder pedirle a un juez de la República cosas como, por ejemplo, proteger al coronel Colchado de los ataques que ha estado sufriendo del Ejecutivo. Que, por cierto, estuvo con ella en su mensaje. Exacto. La señal fuerte sobre el sentido de lo que realmente necesita la Fiscalía de la Nación está en la presencia de Colchado en esa sala. Porque durante todo el periodo de los ataques basados en estas denuncias a las que respondió Colchado como ciudadano, no como órgano de investigación, con sus abogados personales, Luciano López y Luis Naldos, en toda esa etapa, la Fiscalía de la Nación se mantuvo en silencio. Y la pregunta era por qué. Ahora creo que queda claro. Porque mi impresión es que la Fiscalía no se sintió cómoda en reaccionar en el marco de la investigación preliminar. Entonces, la escena de Colchado fue estabilizada con su esfuerzo personal como ciudadano, con abogados privados y estabilizada como está. La Fiscalía pide ahora, creo que es lo que pide, autorización para pasar a esa otra estación que le permita tener más recursos para contener los ataques del gobierno. Pero claro, al pedir esa autorización se abre una compuerta de decisiones posibles dentro del Parlamento que son múltiples. Cuando usted dice que no se siente cómoda, lo que está queriendo decir es que al tener el presidente el control del aparato del Estado, pues iba a ser imposible y no tenía más margen de acción. Yo lo que creo es que... A ver, pasa esto. Comencemos la historia desde este punto. El Congreso nunca dio leyes para regular la investigación preliminar contra el presidente. Nunca reformó el Código, nunca reformó la Constitución. La Fiscalía de la Nación ha avanzado a punta de activismo y de autorizaciones judiciales. Entonces, mi impresión es que ya obtener algo tan drástico como una orden judicial, que la pedimos muchos para proteger a Colchado, es algo que la Fiscalía solo está dispuesta a hacer con un marco de respaldo legal más intenso. Lo que está pidiendo la Fiscalía es una autorización para proceder. Dejemos esto en claro. En este momento, terminando las investigaciones preliminares, la Fiscalía no puede acusar, no está pidiendo autorización para acusar. Si este pedido se atiende, lo que la Fiscalía va a hacer es llevar ese caso a otro nivel. Lo que le está pidiendo al Congreso es que defina cómo hacerlo. De acuerdo. Alejándonos un poco ya de lo estrictamente legal, hay quienes indican que este tipo de clientelaje lo hemos visto antes en otros gobiernos. Es decir, yo te financio, tú me haces favores una vez que llegas a Palacio de Gobierno y por otro lado, las diferentes bancadas dirán, bueno, ¿cómo negociamos para que tú me coloques mi gente en diferentes puestos? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que el tiempo ha pasado. La diferencia es que las sociedades se mueven por algo que podemos llamar las curvas de tolerancia. Los comportamientos que son normalizados pasado el tiempo son percibidos en su dimensión lesiva y empiezan a ser reprimidos. También somos una sociedad profundamente machista, por ejemplo, que ahora empieza a reconocer ciertos sesgos de nuestro comportamiento y a sancionarlos y a contenerlos. Estamos evolucionando. Entonces, en buena cuenta... Es un cambio. Es un cambio basado en el tiempo. En buena hora nos convertimos en ciudadanos menos tolerantes. Ojalá. Muchísimas gracias a César Azaabache, ex procurador anticorrupción. Como ustedes pueden ver, hay un despliegue en este momento. Hay una actividad del presidente que se está llevando a cabo en Palacio de Gobierno. Mientras que los periodistas esperan la conferencia de prensa. Quedarán en breve algunos ministros de Estado. Nuevamente, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, no se mueva, porque ya regresamos en las cosas como son.